Hola, muy buenas. Bien, soy Agustín. Voy a impartir esta nueva actividad de relajación. Así que vamos a empezar hoy un poquito de pie, vamos a hacer un poquito de movilización, un poquito de movilidad, tranquilamente, todo el rato respirando para controlar un poquito esa relajación y mantenerla durante toda la clase. Bien, entonces nos colocamos de pie en el centro de la esterilla y comenzamos. Vamos a colocar pies ancho de caderas, los hombros en línea, podemos cerrar los ojos, vamos a empezar un poquito con la respiración. Inspiramos y expiramos profundo por nariz, inspiro profundo, soltamos lento, inspiro. 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 Cojo aire, inspiro. Agarramos el aire. Agarramos el aire lento. Y expiro. Soltamos el aire, dejamos que salga más bien lentamente por nariz. Inspiro. Sentimos como se va alargando la respiración cada vez más. Respiro. In. 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 In Al expirar, giramos ligeramente el mentón hacia el costado derecho Mirada hacia el lado derecho Inspiro Voy al centro Expiro Izquierdo In Es In Es Aim S In Es Inspiro Miro al frente Expiro Dejo caer el mentón al pecho Inspiro Inspiro Miro al techo Sin tirar demasiado la nuca hacia la espalda Mantenemos la mirada Expiro Expiro Dejo caer el mentón In In As In In Y expiro, dejo caer el mentón Los hombros Espalda, vértebra, vértebra Llegamos abajo, inspiro Expiro, subo vértebra, vértebra Alineo hombros, miro al frente, inspiro Expiro, mentón Hombros Espalda, vértebra, vértebra Llego abajo, inspiro Expiro, subo vértebra, vértebra Al bajar podemos flexionar piernas Una vez que llego abajo Vamos flexionando Si no es posible mantener las piernas estiradas Flexionamos Abrimos pecho Mirada al frente, inspiro Expiro, mentón Hombros Espalda, vértebra, vértebra Mantenemos el mentón, el pecho Y la frente, queriendo ir hacia las rodillas Para redondear todo lo que podamos La espalda Inspiro 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 Llego abajo Expiro Subo vértebra, vértebra Alineo Alineo, miro al frente Inspiro Al expirar Arrastramos mano derecha Brazo por encima Brazo izquierdo por encima de la cabeza Inspiro Subió el centro Expiro Al otro lado Caemos de lado Que no caiga el tronco hacia adelante Y Eso In Es In Es In Es Inspiro Y al expirar Cae el mentón Cae los hombros La espalda Vértebra Vértebra Llego abajo Inspiro Al expirar Apoyamos una rodilla Apoyamos la otra Y nos colocamos en posición de cuadrupedia Rodillas separadas Ancho del cuerpo Muñecas Muñecas En línea recta con los hombros La pelvis neutra Y el cuello en línea con la columna Bien Vamos a inspirar Posición de inicio Y al expirar Vamos a llevar el mentón al pecho Y la pelvis hacia el ombligo lentamente Llevando la espalda Hacia el techo Inspiro Pelvis neutra Mirada ante las manos Expiro Miro al frente Llevo la pelvis hacia la espalda Mantenemos los brazos activos Que no se doblen los brazos Que estén bien estirados Inspiro Pelvis neutra Posición de inicio Expiro Mantenemos el pecho Pelvis al ombligo Inspiro Expiro Inspiro Y al expirar Llevamos glúteos a los talones A largo espalda Brazos bien estirados La frente Contra el suelo Relajando la cabeza Mantenemos 5 segunditos Los brazos bien estirados Queriendo llegar lo más lejos posible Con los deditos de las manos Sin despegar los glúteos de los talones Bien Aflojamos brazos Colocamos una mano encima de la otra Para colocar la frente encima Y si queremos Relajar un poquito más Podemos ir a la postura Del embrión Colocando los brazos a los lados del cuerpo Las palmas de las manos Hacia el techo Saludos ¿Qué es lo que estoy haciendo? Gracias. Gracias. Bien, llevamos los brazos de nuevo hacia adelante, a los lados de la cabeza. Subimos a cuadrupedia Alineamos El cuello con la columna Alineamos espalda Pélvis neutra Bien Respirando lentamente Por nariz Profundamente Soltamos el aire despacio Lo cogemos lento también Vamos a ir haciendo unos círculos ¿Vale? Imaginaros Que la nariz Tiene un puntero hacia el suelo Pues vamos a ir girando Para que el puntero vaya alrededor de las manos Dibujando un círculo Alrededor De las manos Rotamos Que roten los hombros La cadera La cabeza Las cabezas De los fémures Intentamos no Modificar la posición de la espalda Se mantenga recta La espalda La espalda Gracias por ver el video. Rotamos hacia el otro lado. Y vamos hacia atrás. Y hacia adelante, llevando un poco de peso hacia las muñecas. Atrás y hacia adelante. Atrás y hacia adelante. Atrás y hacia adelante. Atrás y hacia adelante. Apoyamos el codo lateral del tronco y vamos a ir girando para acostarnos boca arriba. Atrás y hacia adelante. Las palmas de las manos de momento pegaditas al suelo. Las palmas de las manos. Los pies separados al ancho del tronco. Vamos a inspirar y desde aquí al expirar vamos a llevar la pelvis ligeramente hacia el ombligo. Y vamos a subir vértebra a vértebra. Vamos a subir vértebra a vértebra. Hasta de ahora arriba. Inspiramos. 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 Es Inspiro, quedo abajo Y expiro, llevo rodillas Al pecho Abrazamos piernas Y quedamos Relajando Un minutito aquí Apoyamos plantas Después en el suelo Destinamos una pierna La otra Muy bien Brazos a los lados del cuerpo Palmas de las manos Mirando al techo El cuello en línea con la columna La pelvis neutra Cerramos los ojos El cuello en la columna Ajá El cuello en línea con la cintura Vamos sintiendo Como la silueta Del cuerpo se va Amoldando a la esterilla Sentimos como se va amoldando el cuerpo a la esterilla Sentimos como se va amoldando el cuerpo a la esterilla Vamos sintiendo como se van relajando las piernas Sentimos como se van relajando Los brazos Vamos sintiendo como se van relajando las piernas Sentimos como se va relajando el tronco. Sentimos como se va relajando la cabeza y nos centramos en escuchar nuestra respiración. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.